Gracias, querida decana. De verdad que tanta generosidad inmerecida y tanta emotividad, sobre todo por la presentación de lo que es esa foto que corresponde a muchos años atrás, cuando estaba en la misma condición, muchos de estos queridos estudiantes que hoy van a escucharme. Y por eso el compromiso es muy grande, de contar más que logros en la vida, lo que ha dejado una experiencia de más de 30 años de servicio público, todos ellos amarrados de una u otra manera a nuestra querida Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Y eso quiero destacarlo, porque la Facultad ha sido soporte moral, ha sido plataforma de tantas ideas, ha sido garantía de tantas investigaciones que hemos hecho a lo largo de la vida y siempre ha estado ahí, soportando además lo que ha sido, digamos que una consigna generacional. Yo creo que lo que está detrás de todo eso, doctora Carolina. Yo quiero saludar también al doctor Edgar Mugunevar, presidente del Colegio de Saverianos, a todos los profesores aquí presentes. Y un saludo muy cariñoso, muy afectuoso a todos los estudiantes que comienzan hoy, este semestre del año 2020, este año tan atípico, tan particular, pero también lleno de expectativas y de posibilidades. Sobre esos segundos es lo que me quiero centrar, no mirar todo esto que nos ha tocado vivir en los últimos 138, 139 días que los llevo contados, sino las oportunidades que se nos están abriendo, los nuevos horizontes que se le presentan a las nuevas generaciones, teniendo la oportunidad, insisto, de estar en este momento en un ámbito como la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana. Cuando esa foto se dio, yo llegué con las mismas expectativas de ustedes, con las posibilidades de imaginarse, de soñar de lo que podía ser una carrera. Y a fe que debo decir que gracias a la Facultad muchos de esos sueños se han cumplido, con dificultades, por supuesto, porque no ha sido fácil lo que nos ha tocado a nosotros como generación. Estos últimos 30 años han sido años marcados por la violencia, por el narcotráfico, por el paramilitarismo, pero sobre todo por algo que yo lo he calificado como una especie de falla estructural, de falla sísmica del sistema institucional y político en Colombia, que es la desigualdad. Así que nuestra generación ha tenido que cargar con ese peso tan grande que representa la desigualdad, la desigualdad en lo económico, la desigualdad en lo jurídico, la desigualdad en lo social, la desigualdad en lo ambiental, que ya lo visló la Constitución del 91 hace 30 años. Y fíjense ustedes cómo hace 30 años exactamente, por esta época, estábamos armando los primeros acuerdos para llegar a la Asamblea Nacional Constituyente que llevó a la Constitución del 91. En eso, que es una historia que les voy a contar muy brevemente, quiero dar un paso atrás y un poco decirles lo importante que representa el umbral que ustedes están pasando el día de hoy. Los que están iniciando su carrera, pues ni hablar. Los que entran a los siguientes semestres, cada día consolidando más sus aspiraciones y concretando sus sueños. Lo único que quiero decirles es que, pues, escudieron una profesión que tal vez es la más sagrada de todas. Una profesión que no está, lamentablemente, en los mayores niveles de prestigio para la opinión pública, por lo que han sido personas que han abusado de la misma y que no la han orientado por donde toca. Y es ahí el primer punto que quiero destacar. Y es que yo creo que esta generación a la cual ustedes pertenecen es una generación que, al fin y al cabo, va a tener que caracterizarse por algo que va a ser su sello, su insignia generacional. Y yo estoy convencido, y lo decía la doctora Carolina Olarte, que eso tiene que ver con la ética pública que tiene que gobernar todos sus actos. Dentro de la evolución de 30 años, de evolución de la justicia en Colombia, con todas las altas y bajas, arrancamos con fenómenos completamente difíciles de manejar. Y ahí han estado los buenos, los malos, los mediocres o los brillantes abogados. Y ustedes tienen que pensar a cuál de esos bandos van a tener que pertenecer. Y no lo digo simplemente por una cosa manitea, sino porque lo que deben gobernar las actuaciones de aquí en adelante, para quienes van a manejar todo el cuerpo de leyes que constituyen como nuestro referente y nuestras herramientas de vida y la búsqueda de la justicia, pues indiscutiblemente es la ética pública la que tiene que ser la premisa mayor de todas las actuaciones. Colombia, según las estadísticas, entiendo, es el país del mundo con más abogados. Muchos dirán, tras escuchar esa cifra, que este país no necesita más abogados y que ustedes por qué se dedicaron a estudiar eso, si esa profesión está tan demandada y hay tanto superávit de colegas en ese campo. La pregunta es si los abogados que necesita Colombia son los que se han venido formando o necesita son personas o juristas más sensibles, más empáticos con la realidad, más al tanto de lo que está sucediendo en nuestro país, más conectados con las comunidades, con los territorios, con las minorías, con todos aquellos que sufren vulneración diaria de sus derechos. Esa fue un poco la línea que puso la Constitución de 1991. Yo les confieso que cuando yo entré a la facultad, allá a comienzos de los ochentas, pues estábamos simplemente en una gran competencia en qué era más importante si el derecho público o el derecho privado. La Constitución aparecía como algo por allá tan antiguado, que había sido expedido casi un siglo atrás y que obviamente había que respetar, pero que no gozaba de la total legitimidad porque se había quedado corta frente a todos los fenómenos históricos, económicos, culturales de Colombia. Y por eso nuestro sello generacional, el que le pusimos, fue la necesidad de actualizar ese estatuto normativo. En un país que ha tenido más territorio que Estado, en un país que ha tenido más leyes que equidad, en un país en donde lo digo, y este es un homenaje que yo le quiero hacer a la primera decana, mujer de la facultad, de una generación que no tuve, querida decana de Carabina, no había una sola profesora en las cátedras, no había una profesora en la facultad de Derecho en los años 80, yo no sé cuándo entraría a la primera. Y en Colombia, para recordarles a todas las mujeres que me están oyendo, a las jóvenes, mujeres que están entrando a la facultad, imagínense ustedes que la primera mujer abogada en Colombia fue en 1944. Imagínense ustedes que este país se consideraba una democracia política antes de 1957, cuando la mujer no tenía el derecho al voto. Estamos hablando simplemente de 60 años de la historia política de Colombia, es decir, esto fue ayer. Y resulta que ese era el país, ese era el país que nosotros encontrábamos. Una facultad de Derecho donde la mujer no podía ser profesora, para decirlo de una manera muy clara. Y fíjense cuánto hemos evolucionado. Yo no quiero entregarle todos esos beneficios a la Constitución del 91, pero sí la defensa de los derechos, de quienes estuvieron a la vera del camino, marginados, de alguna manera en un Estado que en ese año en que se inicia el proceso constituyente, para muchos era un Estado fallido. Un Estado fallido por la desigualdad. Un Estado fallido por la prevalencia del crimen organizado. Una especie de pulso entre la institucionalidad jurídica y el crimen organizado que nos estaba ganando el crimen organizado. Por la corrupción, por supuesto, el narcotráfico, en fin, tantas plagas que le han caído a Colombia en estos últimos años. La nuestra fue esa generación. Y esto se gestó en la universidad. Porque la séptima papeleta que dio origen al proceso constituyente nació en la universidad. Y aquí yo quiero destacar el privilegio que ustedes tienen de estar en un entorno donde se producen las ideas. Aquí lo que importa no es el poder. Aquí lo que importa es la autoridad moral que tiene la gente. Aquí lo que importa es la fuerza de las ideas. Y llévense eso como una de las principales moralejas que yo quiero dejarles de esta charla. Eso es lo más importante. Lo demás es secundario. El origen y la búsqueda del poder puede obedecer a herencia, al ejercicio de recursos no propiamente legítimos ni democráticos, pero la autoridad moral se gana todos los días, se conquista todos los días, como es la historia de la democracia. Y nuestra labor como abogados, como juristas, es arrancar siempre de un Estado democrático de derecho. Porque un Estado de derecho sin democracia no sirve para nada. Como un Estado de derecho sin lo social incorporado a la luz de los principios consagrados en la Constitución de 1991. En donde, repito, lejos de toda esa consideración de déficit de justicia que ha sido la característica esencial de nuestra evolución reciente, el tema de la desigualdad ha aparecido ahí, como la falla genética, además, de todo nuestro sistema político. Por eso yo les diría una pregunta que casi que les cae a ustedes como generación, es cuáles son los desafíos de su generación. Es lo que tienen ustedes que enfrentar. Partiendo del base de lo que les tocó, es que hoy estamos en una sesión virtual. No estaríamos, de otro modo estaríamos allá en el auditorio de Luis Carlos Galán, uno de los grandes auditorios de la universidad, con todos ustedes de manera presencial. Pero hoy estamos acá virtualmente. Y esta virtualidad llegó para quedarse. Además, les cuento, independientemente del descubrimiento de la vacuna y de lo que llegue, esta virtualidad va a ser la regla general de aquí en adelante. Y hay que asimilarla, hay que procesarla con todo lo positivo que tiene. No piensen que esto es una carga. Yo sé que sería ideal tener esa interacción personal. Ya vendrá. Pero yo los invito a multiplicar precisamente las bondades de que estos contactos se puedan dar. Que los hace además a ustedes ciudadanos globales, porque de la misma forma que ustedes se conectan hoy acá, se pueden conectar con una conferencia mañana con la universidad en Heidelberg, o en Australia, o en Harvard, donde quieran. Y esas oportunidades no le tocaron a mi generación. Luego piensen ustedes en la multiplicidad de opciones que esta realidad les está entregando. Y hablando de esos retos generacionales, yo mencionaría fundamentalmente tres. Uno, la forma como vamos a reconstruir el país, porque esa es la verdad después de que pase esta ola. Ustedes han visto los niveles de desempleo que se están presentando ya. Ustedes han visto el impacto que tiene sobre la pobreza. Dicen los economistas que vamos a retener 20 años en todas las conquistas en materia de lucha contra la pobreza y contra la desigualdad. En segundo lugar, lo importante de qué vamos a hacer en términos de la política social del Estado. Y allí el derecho tiene mucho que ver. Porque al fin y al cabo, la visión de la ciencia jurídica en el marco de la Constitución del 91, que de alguna manera constitucionalizó toda la vida social, no se limitaba a los típicos litigios del pasado, nos lleva a que los derechos de los colombianos constituyen precisamente el objetivo central de la justicia desde el punto de vista de sus garantías. Y ahí tenemos mucho que decir. Y fíjense que la gran paradoja es que todo el mundo habla de la crisis de la salud pública, que es dramática. La crisis social que viene por cuenta de tantos colectivos que van a quedar por fuera de las posibilidades del desarrollo, de la seguridad alimentaria, que va a ser fundamental. Y en último término, de lo ambiental, que es el tercer gran desafío. Pero si hay algo que atraviesa las tres variables, es todo el andamiaje jurídico del Estado. ¿Cómo vamos a responder desde el derecho a nosotros a todos esos desafíos? Que de alguna manera generan una crisis por el aumento de la litigiosidad, por el aumento de la conflictividad. Yo mencionaba varias veces que hablando con los magistrados del Consejo Superior del Poder Judicial en España, es decir, los jueces que manejan la judicatura en España, están hablando de una sobrecarga del sistema de justicia del 700, del 800%. Y la gran pregunta de nosotros, ¿cómo vamos a responder a esas nuevas necesidades jurídicas insatisfechas de los colombianos? Por eso estamos insistiendo tanto en este momento desde la Procuraduría en la necesidad de armar un proyecto de ley de acceso a la justicia muy elemental, que no toque la Constitución, que no toque la ley estatutaria, pero que llegue a los territorios y que llegue a la gente del común. En el espíritu, además de lo que fue la tutela, que fue la más importante conquista democrática de la justicia en los últimos 100 años. Y ese espíritu de tutelización de la justicia, le digo en sentido positivo, lleva a que se multipliquen las vías de acceso a la justicia. Luego, fíjense la relación que tiene la justicia y el derecho con la crisis económica y con la crisis social y con la crisis ambiental que viene de aquí en adelante. Yo les quería decir que ustedes miran las estadísticas, pues se van a dar cuenta que son muchos los problemas que vienen, pero a ustedes les va a entregar la universidad las armas necesarias para saber batirse dentro de esta incertidumbre. Ustedes van a tener un cuerpo de profesores que es absolutamente consciente de los desafíos que tienen ustedes como generación. Y que ustedes mismos van a labrar en ese sentido su propio futuro, en función de lo que sucedió aquí durante la pandemia, de lo que se aprendió. Yo tengo dos hijas adolescentes y todos los días les digo, niñas, piensen más adelante, cuando pasen 10, 15 años, qué fue lo que aprendimos durante la pandemia. Yo creo que eso es esencial. Esto nos está marcando a todos profundamente. Y más a ustedes, a los que están hoy pisando por primera vez nuestra Facultad de Ciencias Jurídicas y a quienes van avanzando, además, en la consolidación de sus estudios, siempre tratando de encontrar herramientas para interpretar lo que está pasando en el país. Yo creo que ese es el compromiso de cada generación y ese es precisamente el compromiso de ustedes. Un compromiso, además, que supone ver las condiciones del país, condiciones del país que tienen que ver con minorías que han estado al margen de la garantía de los derechos. Lo que ha pasado en materia de restricción de derechos a las mujeres simplemente arranqué de ahí para mencionar. Pero miren ustedes las poblaciones étnicas. Miren ustedes las poblaciones vulnerables en todo sentido. La gran filósofa española de la cortina ha acuñado esa famosa expresión de la aporofobia, que es la fobia a los pobres. Que en estas sociedades, además, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes, la gran fobia hacia los inmigrantes no es porque sean inmigrantes, porque si tienen dinero la gente no les tiene fobia, es porque son pobres, esencialmente. Entonces, esa condición de proteger los derechos de los más vulnerables, creo yo que tiene que ser una de las marcas de la generación de ustedes, que se deriva completamente de los postulados éticos que están en la Constitución del 91, que al fin y al cabo se derivan de la dignidad humana, que fue lo que me enseñaron a mí en las aulas de la Universidad Javeriana. Y que hoy son el criterio de interpretación, de comportamiento, de conclusión en un momento dado cuando enfrenta determinadas situaciones, hay que tomar una u otra decisión en el sector público, privado o en la vida personal. De tal manera que todas esas brechas que ha tenido Colombia entre el centro y la periferia, las brechas raciales, las brechas de clase social, las brechas de género, todos ustedes van a tener que combatir eso. Y ustedes son una generación que tiene un sentido mucho más profundo de la igualdad, porque este es un país mucho más igual del que nos tocó a nosotros. Y saben que eso no se puede soportar, que eso no aguanta, como dicen ustedes en el lenguaje de las nuevas generaciones. La corrupción no aguanta, la desigualdad no aguanta, la inequidad no aguanta, la violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos no aguanta. Y lo digo genéricamente porque eso inspira además todas las ramas del derecho. Y vamos a tener que enfrentar, repito, una serie de realidades que van a tener que ser interpretadas al margen de una crisis que nos va a abrir esos nuevos horizontes. Y los protagonistas de esos nuevos horizontes son ustedes. Nosotros nos toca, los que estamos en este momento como dirigentes públicos, ver cómo nos batimos y manejamos esta nave en la mitad de la tormenta. Ustedes van ahí, en este momento formándose y muchos ya fijando líneas de acción. Ustedes muy pronto les va a tocar tomar el timón de esta nave y va a pasar la tormenta. Y ustedes van a ser los artífices de llevar esta nave que se llama Colombia a un destino mucho más equitativo, mucho más justo del que le tocó a la generación anterior, a generaciones anteriores como la misma. Yo creo que en ese sentido, todos esos escenarios de desigualdad, hay que dejarlos atrás y ese es el propósito de ustedes. Cada vez que ustedes tengan novedades en el conocimiento, piensen de qué manera pueden contribuir precisamente a esos grandes desafíos. Y por eso yo les diría, al margen de todo ese tema de la reconstrucción económica del país, de la necesidad de trabajar en los derechos sociales, de la necesidad de enfatizar en los temas ambientales, que también son la marca indeleble de la generación de ustedes. Porque todos hemos visto lo que ha representado el medio ambiente cuando un poco paró el mundo, hizo un alto en el canino. A mí no hemos visto todos los beneficios que esto ha traído. La gran pregunta es si vamos a volver atrás. O si, como dicen algunos, la reinvención supone simplemente volver atrás, volviendo a hacer las cosas de una diferente manera. Y eso no puede ser. Y por eso yo les diría, y en esta segunda parte de la presentación, de lo que les quiero decir como mensaje que sale del alma, yo creo que el tema es de liderazgo. Hace 30 años nosotros lo logramos porque de alguna manera fijamos un camino de liderazgo. Y los liderazgos del futuro son los liderazgos éticos. Liderazgos éticos contra la violación, el cumplimiento de los derechos de la gente y la corrupción. Los liderazgos sociales que se derivan del segundo reto que les mencionaba. Es decir, los liderazgos contra la desigualdad, contra la inequidad. Los liderazgos colectivos. Nosotros estamos aburridos de los mesianismos, de los cautivismos, de los liderazgos unipersonales. Ustedes en la universidad lo que tienen que construir son consensos alrededor de grandes acuerdos generacionales. Así fue como lo hicimos hace 30 años. Imagínense ustedes cuando no disponemos de ninguna de las herramientas de comunicación de las cuales disponen ustedes hoy en día. Ustedes son capaces hoy con un teléfono celular de crear un consenso rápidamente entre miles de personas. Y eso es esencial porque al fin y al cabo se trata de utilizar la tecnología y la tecnología sigue siendo un instrumento. De eso no podemos confundirnos. No es que la tecnología es un fin en sí mismo. La tecnología y las herramientas de la tecnología, si no tienen un norte ético, si no tienen un norte social, si no tienen un norte de construcción colectiva, pues nos van a llevar al destino equivocado. Lo que está sucediendo en muchos países del mundo en donde se ha creído que las grandes transformaciones digitales son un problema de tecnología. No, no son un problema de tecnología. Ese es un elemento. Es un problema de ponerle una brújula y un norte. A lo que son las transformaciones digitales. Porque al fin y al cabo, lo que engloba ese liderazgo ético, social y colectivo es un liderazgo de transformación. Un liderazgo de transformación que supone que, como han dicho coloquialmente, lo decía un exministro de TICS hace poco, que a todo el que no se transforma le va a llegar un Uber. Tarde o temprano llegará una solución tecnológica que nos va a volver obsoletos. No somos capaces de transformarnos. Y ustedes tienen la capacidad, porque son una generación digital, de arrancar desde la base para lograr que no nos llegue el Uber sin haberles tocado a la puerta y no estar preparados para las transformaciones que trae esta sociedad. Y por eso es tan importante la innovación, la creatividad. Y la innovación y la creatividad se produce es dentro de la universidad. No se olviden de eso. Los que están comenzando hoy van a tener cinco años de ese privilegio de estar en el escenario de la máxima creatividad, de echar a andar la imaginación. Todos los grandes inventos del hombre y todas las grandes transformaciones sociales, decía García Márquez una vez, estuvieron siempre en la mente de alguno como un sueño o como un simple resultado de la innovación. Y se pudieron concretar. Yo les digo, eso fue lo que le pasó a mi generación. Cuando nosotros comenzamos a hablar de la papeleta de la Constitución del 91, la gente pensaba que eso era una quijotada. Y nos decían un grupo de muchachitos que va a poder lograr el cambio de la Constitución. Y fíjense lo que se logró. Luego, sean innovadores, sean creativos. Aumenten ese liderazgo. Entonces, el liderazgo tiene un elemento fundamental que es la capacidad de inspirar al seguidor por razones de autoridad, no por razones de poder. Es un poco la diferencia grande, les decía, entre el poder que se adquiere, se hereda o se consigue, quién sabe por qué medios, y la autoridad, que normalmente es autoridad moral que se publica todos los días. Y el poder del diálogo. Últimamente, en materia de justicia, habla mucho de la justicia dialógica, de la justicia que se crea por consenso, de la justicia que le consulta al ciudadano. Las grandes reformas de la justicia no vienen de los conciliábulos o de lo que se llamaba la historia política de Colombia, el canapé republicano entre liberales y conservadores. Dos señores que se sentaban en ese momento porque eran dos señores bogotanos, de raza blanca, los que determinaban el destino de los millones de colombianos. Eso cambió radicalmente. Este país es otro. Y yo creo que la digitalización y la reforma social que viene va a seguir cambiando esto a muchas velocidades y hay que acelerar el cambio. Entonces, me parece los liderazgos éticos, sociales, colectivos, institucionales, porque acuérdense que por encima de los hombres están las instituciones. El talento humano y el recurso humano es la base, la columna vertebral de las instituciones, pero lo que prevalece en el tiempo son las instituciones. Yo dirijo en ese momento una institución que tiene 190 años, por ejemplo, que normalmente la gente no lo sabe, pero la gente cree que la Procuraduría se la inventaron hacer. Entonces, la inventó el libertador como una especie de poder moral de la nación en la Constitución de 1830. A partir de ahí, hemos visto lo que ha sido toda su evolución. Es casi tan antigua como el Ejército, que es una de las instituciones más antiguas del Estado, del Consejo de Estado, que acaba de cumplir 200 años. Y todo eso, y con esto voy terminando, nos lleva a un elemento fundamental para ustedes, que eso sí nos toca a todos los que estamos buscando la justicia, a que lo que atraviesa todos esos retos generacionales es la justicia. Esta es una vez más una hora de la justicia en Colombia, una hora de recuperar todo lo que se ha perdido. Con todo ese déficit de justicia que existe en Colombia, porque la justicia no es residual, la justicia tiene que ser el elemento central de funcionamiento de una sociedad. Si no lo es, de nuevo, está perdiendo el camino correcto. Y esos tres desafíos tienen que ver con la justicia económica, lo decimos, con la justicia social, con la justicia ambiental, con la justicia en favor de los más vulnerables. Es que hincarle las rodillas a los poderosos es facilísimo, pero defender a los que no lo son, eso ya es más complejo. Y yo creo que esa es una de las tareas fundamentales que ustedes tienen. Una tarea además que no tiene ideología. Fíjense ustedes que nosotros decíamos hace 30 años que era una falta de respeto que en Colombia se le preguntara a mi generación si eran liberales o conservadores. Y yo les diría a ustedes de todo corazón, no se dejen matricular ideológicamente, no incurran en el radicalismo, no se dejen llevar por las voces de sirena de los fanatismos. Todo eso termina mal, todo eso termina haciéndole daño a las sociedades, todo eso termina lesionando un concepto que apareció en la Constitución del 91 que es fundamental y es la defensa de lo público. Y fíjense que lo público contempla lo privado. Muchos de ustedes van a ser dirigentes del sector privado, pero como dirigentes del sector privado van a tener que defender una ética pública, que es la ética del interés público. No gratuitamente, esta institución que yo dirigo en este momento se llama el Ministerio Público, porque no es el Ministerio específico sectorial, no, es decir, el Ministerio de todo lo público, con la riqueza que supuso en la Constitución del 91 trabajar en lo público. Entonces, me parece de alguna manera estar en la Universidad Javeriana, estar en esta Facultad de Derecho con tanta historia que tiene, con tanta participación en las transformaciones esenciales de la sociedad, yo les diría y les cuento esta anécdota, el hecho fundamental de la victoria de la papeleta y el movimiento estudiantil en los años 70, en los años 90, perdón, fue precisamente el día que nuestro decano, que era el padre Gabriel Giraldo, que fue durante muchas décadas el decano de la Facultad de Derecho, nos alentó a salir a la manifestación y a rechazar la violencia una semana después del asesinato de quien en ese momento era nuestro líder e iba a ser el presidente de Colombia Luis Carlos Galán también y eso fue fundamental porque era la universidad involucrándose dentro de la problemática. Ese día nació prácticamente el movimiento estudiantil, ese día nació el movimiento de la transformación institucional y nos llevó a una de las reformas más importantes de la historia reciente de Colombia y reciente y no reciente porque desde la independencia no se había dado una revolución de esa naturaleza que se gestó además en las aulas de la Universidad Javeriana. yo quiero finalmente decirles dos cosas piensen en la insignia y en la huella que va a dejar su generación siempre tiene que estar relacionada con la ética eso es lo que va a llevar a puerto seguro esa nave independientemente de lo duro que sea la tormenta cuando ustedes se aferran al timón de esa nave y lo hacen con principios y con valores tienen mucha mayor seguridad de llevarla a ese puerto seguro por eso además frente a diagnósticos tan pesimistas que hay de la realidad del país porque evidentemente la situación es muy crítica vamos a tener una generación que yo creo que es una generación mucho más desprendida de una cantidad de resentimientos que se viven en el pasado entonces libérense de esos resentimientos les decía ahora libérense de esos fanatismos y verán a dónde van a llevar el país por eso mi último mensaje de esta charla que agradezco muchísimo que se me haya dado esta oportunidad querida decana es que en este momento los dolores que sufre Colombia no son dolores de muerte son dolores de parto son dolores de un país que está saliendo adelante que vamos a superar estas dificultades con dolor sin duda alguna y con todas las dificultades que se van a ver de aquí en adelante hasta que podamos pasar esta página pero la vamos a pasar fundamentalmente con coraje recuerden ustedes que Nelson Mandela que estuvo 37 años y metió en una cárcel o más en una cárcel en Sudáfrica alguna vez alguien le preguntó es el coraje y él dijo el coraje no es la ausencia de miedo es el triunfo sobre el miedo y el miedo que en este momento nos puede paralizar es precisamente el miedo a la incertidumbre y esa incertidumbre va a ser cada vez menor en la medida en que ustedes se preparen en la medida en que tengan claros los objetivos de que aquí se construyan proyectos de futuro colectivamente en la medida en que los extremismos no conducen a ninguna parte en la medida sobre todo en que ustedes van a hacer lo que alguien denominaba una generación cometa porque resulta que la cometa se eleva más alto en la medida en que el viento le pegue en contra y no en su favor por eso yo termino diciendo que la generación de ustedes es la que se va a encargar de recuperar esos escenarios de la ética pública de este país porque recuperamos la ética o se nos disuelve el país entre las manos muchas gracias de cara y muchas gracias a todos ustedes